Naciones Unidas está alerta por el estado de la seguridad en Libia de cara a estas elecciones legislativas del próximo sábado. La preocupación es por la seguridad en algunas partes del país, donde ha sido un problema creciente, pero esperamos que todo el mundo vaya a respetar la voluntad abrumadora de los libios a tener una elección pacífica.